Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os saluda Alfredo de Usuario Geek. Hoy vamos a ver el revisado de las gafas de realidad virtual VR Psycon. Vamos a ello. Aquí tenemos las gafas de realidad virtual VR Psycon. En la caja de abajo os dejará el enlace en la página que hemos adquirido por si lo queréis comprar. Como vimos en el unboxing, los materiales no son muy premium, se nota un plástico un poco barato. No le vamos a pedir más a unas gafas que nos han costado un precio inferior a 25 euros, quiero recordar. Estas ruletas que lo que harán será la profundidad del terminal para verlo más lejos o más cerca. Tendremos también la ruleta para las lentes que se nos acoplen a la distancia de cada ojo, dependiendo la persona tendrá más separación o menos. La única pega que le pongo yo a estas gafas es, por ejemplo, que si tú pones un terminal en la parte delantera de una resolución 1080, lo que es a la hora de visualizar no vas a tener tú esa resolución. Se debe a que los cristales no son tan buenos debido al precio que tienen estas gafas. El plástico, como hemos dicho, no es un plástico muy premium. Lo que es la almohadilla se va acopla bien, no he notado que sude la cara en el momento que la tienes puesta. No se nota nada de desgaste, lo he usado bastantes veces, me lo he puesto y me lo he quitado unas cuantas veces. Se pone y se quita bien, no tienes problema de que se mueva para ningún lado. Las gafas se acoplan bien. Son bastante sencillas, no nos vamos a engañar. Hemos estado probando diferentes aplicaciones, algunas están mejor que otras. Hemos estado probando una aplicación de lo que es un concierto, está bastante bien. Vas viendo, según te vas moviendo, vas viendo lo que es el cantante, puedes ver la batería cuando toca, lo que es el pianista. Hemos estado viendo también vídeos de gente sumergida en el agua, con delfines, bañándose y demás. Está bien, es una forma diferente de ver los vídeos. La verdad es que la primera vez que lo visualizas te quedas asombrado de cómo se ve. Hace un 360, te gires para arriba, te gires para arriba, para abajo, vas a ver siempre lo que es una imagen de diferente ángulo de visión. La verdad es que está muy bien, parece que estemos en el momento que lo han grabado y podamos ver cualquier cosa que esté viendo el cámara en ese momento. Está muy logrado, es una experiencia diferente. Yo os animo a comprar unas gafas tipo estas, no os gastéis mucho dinero porque todavía a esta tecnología le queda mucho por avanzar. Por avanzar, estamos en los primeros años de lo que es la salida de este tipo de producto. En el año 2016 vamos a ver lo que es un gran avance en las gafas de realidad virtual. Diferentes empresas están haciendo otro tipo de modelos con otro tipo de accesorios para poder disfrutar de esta tecnología. Tendremos que esperar también a que los desarrolladores vayan implementando diferentes aplicaciones para que los usuarios podamos disfrutar de todas ellas. Pero bueno, no está mal por el precio que tiene, como os he dicho, os animo a comprarlas. De momento yo no os aconsejaría gastaros más dinero en unas gafas de estas porque en un principio tampoco es una utilidad que lo vais a utilizar todos los días. Es el primero, los primeros días, lo que es la chorrada de ver, de enseñar a los amigos. La verdad es que cuando se lo enseñas a alguien, se lo pones, la gente se queda alucinada de cómo se interactúa con estas gafas. Lo que puedes llegar a ver, puedes llegar a ver de diferentes puntos de visión. Está muy bien. Lo que es la tapa de adelante, donde se coloca el móvil, no he tenido ningún problema. No se nota para nada que se vaya a abrir, se cierra a través de un imán, se nota bien sujeto el terminal. Las dos gafas estas, estos plásticos, que es lo que agarran el móvil, se ven bastante sujetos. Como os he dicho, no he tenido ningún problema, no he visto en ningún momento, o he tenido la sensación de que el terminal se vaya a escapar, vaya a salir. Lo que es el sonido, sale bien, poniendo el móvil no a tope, se oye bastante bien. Tiene estas dos aperturas para que el sonido salga, y la verdad es que es una experiencia bastante diferente. Y nada, como os decía, espero que os haya servido de ayuda. No olvidéis darle al like, suscribiros al canal, para que cuando sigamos el siguiente vídeo os avise. Un saludo, nos vemos pronto.